Dale, dale, coge el valor, dale, con el inspector Fidale, en Noticias Deportivas, hay aparato. Café Águila Roja, el café de la calidad certificada, presenta en Aire Sports, la información deportiva, tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, con el sabor de Colombia, es café. Muy buenos días, es que la información deportiva, anoche el presidente del equipo artístico Huila, Juan Carlos Patarroyo, despidió al técnico del equipo PITA, Luis Fernando El Chonto Herrera, será encargado de esta dirección técnica, Dayron Pérez. ¿Por qué me sacan de Luila? Yo tampoco he entendido por qué me sacan de Luila. A mí me sorprendió hoy a las seis de la tarde el gerente de administración, el doctor Carlos Barrero, llamándome a informarme que el presidente lo había llamado para que me comunicara que no me presentara mañana al entrenamiento, y que me presentara en las oficinas a las nueve y media de la mañana, porque ya no seguía siendo el técnico del atlético Huila. A raíz de la excelente participación de la selección Colombia femenina en fútbol, y que ganó medalla de oro por primera vez en la historia en los Juegos Panamericanos, ha manifestado el director de Coldeportes, Ernesto Lucena, que Colombia estudia la posibilidad de celebrar un mundial de fútbol en el año 2023. El resultado de la selección Colombia femenina en Panamericanos nos motiva aún más. La presentación para esa candidatura, la presentación final, debe hacerse el 4 de octubre. Nosotros como gobierno estamos trabajando de la mano con la federación para que sea una presentación muy integral. Hemos vinculado a varios ministerios que tienen que ver allí, porque la FIFA no solo pide el tema futbolístico y de logística, piden un tema que es muy importante y es cuál es el legado que esto le va a dejar a Colombia. Recordemos que este mundial sería en el 2023, ya no le tocaría a este gobierno, pero es cierto que esa sede se asignaría en el 2020, así que la vamos a trabajar muy duro para que ese sea un gran evento que le quede a Colombia. Con el lema, el Valle Puro Oro, el departamento del Valle del Cauca aportó 24 medallas. En los pasados Juegos Panamericanos, el director de Indervalle, Carlos Felipe López, se ha mostrado muy contento por esta buena participación vallecaucana en los Juegos Panamericanos que terminaron el domingo anterior. Pues maravilloso, soñamos con que íbamos a tener una muy buena representación en medallería, y efectivamente lo hemos logrado. Este es más que un logro de la dirigencia, es un logro de los mismos deportistas, que con amor, sacrificio y mucha disciplina han logrado demostrar que primero tienen todo para ser los primeros, y segundo a nosotros, pues como dirigentes, nos ratifica que las cosas las estamos haciendo bien, que hay unos deportistas comprometidos, y eso nos lleva a que estemos soñando con tener la oportunidad de ocupar ese primer lugar en nuestros próximos Juegos Nacionales. El club independiente de Avellaneda le va a hacer un documental a ese gran exjugador vallecaucano colombiano, y que fue gran figura en el balompié argentino, Albeiro El Palomo Usuriaga. Su hermana, Yolanda Usuriaga, comentó la noticia. Pues mira, es que lo que pasa es que no se puede decir como muchas cosas, porque esto va a salir en el documental, entonces hay que esperar, darle a la gente, como es el suspensito, para que cuando vean el documental, entonces sí, entonces no se puede como dar demasiadas, sí, como demasiadas cosas, porque entonces se perdería la emoción del documental. Yolanda Usuriaga, hermana del Palomo, regresó hace pocos días de Argentina de filmar el documental. Hasta aquí la información deportiva, que la pasen bien y que Dios los bendiga.